Bueno, tus venidos, a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el Dragú Asuras, de nuevo, capítulo un millón, y vamos a ver qué se cuece por aquí. Vamos a... vaya, 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 ahí hay uno, francazo en la cabeza, perfecto. ¡Joder! Siempre hitmarker, eh, macho. ¿Enemigo en el barril de qué? ¡No! Que bien, haciendo headshots y todo. Necesito cambiarme un ajuste de esta mierda. No tardo nada. Cambiado. Vale, ya está. Uf. Uf, que me la estaba liando el ajuste de los huevos. Otro francazo. Que me ha explotado más tallado cuando ya no estaba ahí. Es increíble, es increíble. Es increíble. ¿Para qué te vas a poner un francotirador si te estallan con eso? ¡Uf! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Tengo que hacer los tiros agachados, tengo que hacer los tiros apoyados. Tengo que hacer lo que tengo aquí colgado. Tengo que hacer lo que tengo aquí colgado. Tengo que hacer lo que tengo aquí, no. Buena. Bajar dobles también. Hostia, uno ahí arriba. ¡No, ángel! ¡Qué mal! ¡Qué malo! Y ahora le doy cuando ya... Me van a nacer detrás, ¿verdad? Eso maté. ¿Muerto? ¿Pero por qué nacen ahí todo el rato? Me van a nacer detrás, ¿verdad? ¡No! Y aunque nunca... ¿Vale? Como está saliendo en la partida, en verdad. No puedo quejarme. Ahí lo hay. ¡Madre mía! Que bien se me está dando, no me lo creen ni yo. Tiene que venir uno por atrás. Me cago en la puta, hostia. Pero bien que lo estamos haciendo. No, no, tío. Están por todos lados, macho. ¿Eh? Yo juraría por Snoopy que le he dado. Por Snoopy Dogg. ¿Muerto? Madre mía, que nos estamos sacando el rabo de una manera flipante. Y tengo esta basura que no la quiero para nada, pero la voy a tirar. No se suma nadie por ahí. Están todos por ahí. Voy a tumbarme. Tengo a alguien por atrás, por la izquierda. Lo estoy escuchando. Estoy esperando a que se sume alguien por aquí, que no se... Me cago en la puta, ya ruseo, anda. Ya ruseo porque... No. ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡This is not right! ¿Por qué? Porque no le estaba dando. No sé por qué no le estaba dando. ¿Eso maté? ¡Joder! Con los hitmarkers de los huevos. Con los hitmarkers de los huevos. ¡Vamos, venid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora tengo yo el control! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡I'm not the control! ¡I'm not the... Pero, ¿cómo? ¿Con qué me ha dado? ¡Madre mía! Se pone ahí... Me agacho, ya no estoy... Pero atraviesa 50... Bidones de... De, de, de... No sé qué es eso. Cosa negra. Es que no lo quería pegar ahí. Es que lo sabía. Enemigo en el bosque. Vamos a ver. Es un cono. Es un cono, Ángel. Es un puto cono. ¡Es un cono! ¡Venga! Están por aquí. ¡Ey! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado el chaval! ¡Qué putísimo susto! ¡Qué susto! Hay gente aquí dentro. ¡Nunca pueden va a ir de un tiro! ¡Nunca! Ah, aquí estamos ahí campeando el pavo este. De los mejores del mundo me ha matado. Pero bueno, me sé que es una partida bastante buena y divertida. Me he quitado vida con ese salto, ¿en serio? Tampoco ha sido tan grande, ¿no? ¡Qué dolor te ha dado, eh! ¡Ay, Dios santo! Falla tiros, eh. Pero al final la está guapa. El quick ahí a tope. ¡Madre mía! Si me gusta, por lo que me gusta, si me gusta. Todas las partidas así. Ah, en la proporción de dos y perfecto. Vamos a echar otra más, yo creo. Así que nada, ahora nos vemos con otra partidita. ¡Ah, mierda! Que no sabes ni por dónde está. Mira, mira por dónde me ha matado. 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 ¡Adiós! He cogido esta mapa porque me quería relajar un poco. Y quiero hacer un poco también lo de apoyarme. Vaya. Somos tres, ¿vale? Pues nada. Ángel. 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 Olé, Ángel. Volveré otra vez. Me apoyaré. Vendrá lo... ¿Por dónde? ¿Por dónde? Vale, todos aquí. ¡Eh! Eh, vamos a ver cuántos ha matado un cargador. Ah, bueno. ¿Tú son matanas sin las armas, loco? Es una locura. Es una locura. ¿Cómo le ha matado la piña a las armas? Es una auténtica puta... Me estoy poniendo más nervioso. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Cómo se...? Son de España, ¿verdad? Estas personas. Porque no tiene puto sentido lo rápido que me matan. ¿Vale? Vale, desde la paja se ha apoyado. Esto es cargar Perdóname la campeada Pero es que hay que hacer las putas bajas a pollo No queda otra Maidán tiene que venir 16 ¿Qué hostia se ha llevado? ¿Comete la Climor? No, no se la come Ahora se la come y no ni se muere Con el cuchillo y todo Cómo me gustaría matar así, tío Ponerme un arma cualquiera y matar así Me encantaría Madre de Dios Es que te estallan, eh Muere de dos balas Vale Las bajas se apoyan, no se como lo puedo hacer Pero bueno Aquí voy a probar un poco O apoyarme aquí Que no se, no se me apoyarme ¿Por dónde han entrado? Toma, ¿con la terrazo? Vale Vale Estamos haciendo lo bien Porque estamos haciendo las bajas agachadas Y las bajas se apoyan a la vez Y eso está de puta madre Perdóname la campeada Pero si no apoyas Ya habéis visto que antes Me estoy moviendo todo el lado para el mapa ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Moviendose de izquierda a derecha como un loco? De ultratumba Ah, que se ha tumbado ¿Por qué los españoles aguantan más tiros que los demás? No entiendo Muereme No se muere No entiendo Nada Aquí me está tomando una cámara Pero Hitmarker en la cabeza Ya lo he visto todo No van a venir por la izquierda seguro No sé por dónde la están dando No sé por dónde la están dando Fuck Podría ir a tirar el Bueno No han estado mal estas partidas La verdad Han estado bastante bien Puedo destacar Que aquí se cargaban todos De media mala Ha sido una pasada Y este que no se entera de nada Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Mucho el vídeo Y nada Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Chao Chao